Hola, en esta conferencia, vamos a echar un vistazo a un problema que será similar a un problema de tarea, los números cambiarán, el formato seguirá siendo el mismo recordaremos en nuestros objetivos que son dobles. 1. Queremos obtener los conceptos de los conceptos contables. Y 2. Queremos trabajar en navegar por una hoja de Excel. Así que aquí tenemos la ecuación contable arriba una vez más. Y tenemos nuestro balance de prueba aquí, notarán que este lado del balance de prueba ahora se llama balance de prueba no ajustado, porque vamos a registrar las entradas del diario del proceso de ajuste en este caso. Eso significa que lo que ha sucedido a partir de este punto en el tiempo es que queremos imaginar que un mes o periodo de tiempo ha pasado y entregado es ahora el final del mes, o el final del año, y las transacciones para ese periodo de tiempo ahora han sido ingresadas. Y ahora queremos hacer el proceso de ajuste, que se haría al final de cada mes o al final de cada año, dependiendo del tamaño y tipo de empresa que estaremos mirando nuestro objetivo es hacer los estados financieros correctos a partir de ese periodo de tiempo, porque a partir del final de la fecha del mes o año, ahí es cuando crearemos los estados financieros. Y así, a partir de ese periodo de tiempo, queremos que todo esté perfectamente en devengo tanto como sea posible para que luego pueda usarse para crear los estados financieros. Así que tenemos el balance de prueba no ajustado de este lado. Y tenemos, por supuesto, los activos aquí, tenemos los pasivos, tenemos el patrimonio y el estado de resultados, luego vamos a registrar nuestras entradas de ajuste, que van a ser todas al final del periodo de tiempo. Y luego vamos a tener nuestro balance de prueba ajustado, este será nuestro saldo de prueba justo, que es lo más cercano a una base de acumulación perfecta como podemos ser, para que luego podamos usarlo para crear los estados financieros. Así que, por supuesto, vamos a registrar nuestras transacciones aquí. Así que estas entradas de ajuste se registrarán aquí, luego las publicaremos en esta columna central y veremos los ajustes rápidos que ocurrirán al registrar esas transacciones. Luego podemos usar esta hoja de trabajo según sea necesario para hacer cualquier cálculo que podamos necesitar en el proceso. Así que habrá algunas reglas que podrían facilitar el ajuste de las entradas. Ahora recuerde, estas son reglas, específicamente algunas de ellas específicamente para el proceso de ajuste de entrada. Entonces, específicamente, para el final del proceso de entrada de ajuste del periodo, todavía tenemos la misma regla de cada transacción que tendrá que tener en cuenta. Cada transacción tendrá al menos un débito de la misma cantidad de débitos y créditos. Las nuevas reglas únicamente para ajustar las entradas incluyen que cada transacción tendrá una cuenta de balance por encima de la línea azul. Y va a tener una cuenta de resultados por debajo de la línea azul. Y sabemos que todas las cuentas del estado de resultados solo van en una dirección, generalmente suben. Si aplicamos eso, entonces podemos ver en qué dirección irán estas entradas de ajuste de ajuste muchas veces sin saber exactamente de qué estamos hablando. Y luego analizaremos qué sabes por qué. Así que ese es el enfoque que tomaremos sobre esto a partir de la fecha límite en que se cuentan los suministros y tienen el siguiente valor 1050. Entonces, lo que eso significa es, bueno, primero, ¿qué cuentas vamos a ajustar? Echemos un vistazo a las cuentas del balance por encima de la línea azul. Una cuenta estaría relacionada con los suministros en este caso, y no es una pregunta engañosa, vemos suministros allí mismo, esa es una cuenta que se verá afectada. Voy a seguir adelante y hacer que sea de un color diferente, voy a ponerlo en verde para indicar que trabajaremos con esa cuenta, ¿cuál será la cuenta debajo de la línea azul en el estado de resultados cuentas de tipo de ingresos y gastos? Y tenemos un gasto de suministros aquí. Por lo tanto, es probable que esa sea la cuenta que se verá afectada. Una vez más, voy a hacer que eso sea verde haciendo clic derecho y usando ese icono, entonces la pregunta es, bueno, estos son saldos, estos son recuentos de estados de resultados, solo van en una dirección, estos son todos los gastos. Y todos tienen saldos deudores, y solo van en una dirección, suben, como hacemos que algo suba, hacemos lo mismo, que en este caso sería un débito. Así que voy a seguir adelante y copiar este gasto de suministros, vamos a ponerlo encima representando el hecho de que será debitado. Y si solo hay otra cuenta afectada, y es esa, entonces voy a poner esto en la parte inferior que representa el hecho de que debe ser una cuenta que se acreditará. Así que si pasamos por algún clic derecho pegar los 123. Si pasamos por ese proceso, podemos ver que entonces esta cuenta será lo que se debita de esta cuenta lo que se acredita, aunque realmente no sabemos de qué estamos hablando. Esto, aparte de que estamos tratando con suministros en el proceso de entrada de ajuste. Así que ahora analicemos de qué estamos hablando y por qué estas dos cuentas se verían afectadas. Si miramos los suministros, decimos que tenemos una cantidad de 3975 en él. ¿Cuál es la transacción que registra esa cantidad? ¿Cada vez que el tenedor de libros compra suministros y el departamento de contabilidad compraría suministros? ¿Están debitando de la cuenta de suministros aquí el activo no el gasto, y luego acreditan, efectivo o cuentas pagan problemas, les hemos dicho que lo configuren de esa manera y no registren el gasto. Ahora vamos a hacer el ajuste al final, para registrar la cantidad que se ha utilizado. Como sabemos cuánto de los suministros se han utilizado, lo contamos. Y cuando lo contamos, dijimos que quedaban suministros en un valor de mil cincuenta pesos. Así que eso significa que esta cantidad aquí debe bajar a la cantidad que contamos allí, la diferencia es lo que vamos a suponer que usamos y que, por lo tanto, debe gastarse porque lo consumimos el mes pasado, para ayudarnos a generar ingresos para el principio de coincidencia, ahí es cuando debemos gastar los suministros. Entonces, si miramos nuestra hoja de trabajo, entonces lo que estamos diciendo es que actualmente tenemos tres mil novecientos setenta y cinco en suministros, allí mismo, contamos que eran mil cincuenta. Si hicimos el cálculo aquí en Excel, voy a decir igual, voy a señalar este número, menos este número, ingresar. Entonces, esto, este dos noventa y cinco, veintinueve veinticinco, es lo que esto necesita pasar, para llevarnos al conteo físico de mil cincuenta. Así que esa será nuestra entrada de diario aquí. Por lo tanto, la entrada del diario debe ser de nueve a cinco, y tanto un débito como un crédito. Así que vamos a debitar y acreditar a nueve a cinco. Y eso debería reducir esto al recuento físico, físico de mil cincuenta. Veamos si ese es el caso. Así que primero publicaré el gasto. Así que aquí está el gasto aquí abajo en la celda de columna H20, diremos igual, y publicaremos este gasto, cuando presionemos Enter, esto subirá, nos sacará del equilibrio y reducirá los ingresos netos. Así que observe que los ingresos netos bajaron de ochenta y ocho ochocientos cincuenta y cinco a ochenta y cinco novecientos treinta. Y esos van a ser estos ingresos de cuentas, menos los gastos. Y luego estamos compuestos del otro lado aquí. Así que estamos en H7 dirá que es igual y luego vamos a señalar las cuentas de suministros. Ellos son el crédito, y esto es un débito, eso es un crédito. Son todo lo contrario. Por lo tanto, va a hacer que baje a nuestro oso de conteo físico. Así que ahora estamos asumiendo que, por supuesto, usamos el dos mil novecientos veinticinco de suministros en este caso. Ahora podrías estar pensando, bueno, eso podría no ser lo que sucedió, ¿qué pasa si se roba o se pierde o algo así? Eso podría suceder. Las suposiciones que se usó ahora, si fue robado o perdido. Y hay una diferencia significativa entre este mes y el mes pasado, podríamos haber sido puestos en medidas para dar cuenta de cosas como esa a medida que avanzamos. A continuación, se dice que a partir de la fecha de corte, la cantidad de efectivo recibida por adelantado del trabajo realizado es el siguiente valor. Así que este puede ser un poco más difícil para nosotros determinar qué cuentas están afectadas no dice exactamente suministros, y en este caso. Pero si analizamos eso estamos hablando de algo que recibimos antes de hacer el trabajo, y sabemos que habrá una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. Entonces, si miramos las cuentas del balance por encima de la línea azul, obtuvimos suministros de cuentas por pagar, seguro prepagó, equipo planificado, cuentas por pagar acumuladas, salarios e ingresos no ganados. Y en realidad van a ser ingresos no ganados en este caso, lo que significa que nos pagaron antes de hacer la palabra. A menudo, confundimos eso con las cuentas por cobrar, que es lo contrario, lo que significa que hicimos el trabajo antes de que nos pagaran. Así que este es un tipo de transacción más inusual que nos pagan antes de hacer el trabajo. Porque eso no sucede en todos los tipos de industrias. Por lo general, hacemos el trabajo y luego facturamos, pero es posible que recibamos un pago inicial. Podríamos ser como si estuviéramos vendiendo revistas o algo así, podríamos obtener una suscripción anual antes de darles la revista, o si vendemos entradas para conciertos o algo así. Vendemos una entrada antes de dar el concierto. Así que ahora, cuando eso suceda, le diremos al departamento de contabilidad, hey, vas a debitar efectivo y luego vas a acreditar los ingresos no ganados. Le vamos a decir al departamento de contabilidad, hey, usted va a debitar efectivo y luego va a acreditar los ingresos no devengados, no los ingresos porque aún no se han ganado y luego nosotros en el departamento de ajuste determinaremos cuánto se ha ganado.